Hace mucho tiempo que no contamos con un baño, pues ahorita pues ya se está construyendo, ya casi está terminado, nos va a beneficiar mucho, tanto a mí como a mi familia. Gracias a este apoyo de baño, pues voy a pasar a ocupar mi palapa, porque antes no había yo pasado a vivir, porque no contaba con un baño. Pues estoy muy contenta con este gran apoyo que nos ha llegado a nosotros. Agradezco mucho al gobierno por el apoyo que nos dio, porque yo ya lo tengo en las manos y más que nada lo agradezco mucho. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo.